Hola que tal amigas, amigos de Conexión MX de ACM Canal 54. Bien, 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 bienvenidos a la información. Bueno, pues parece que Carlos Slim se pretende reconciliar con el presidente Andrés Manuel. Ha lanzado anzuelos, pide a los empresarios que inviertan, que generen empleo, porque este gobierno requiere empleo. Y lo que son las cosas. Mientras ellos se encargan de decir que esto está mal, que no funciona, que no jala, pues BlackRock aparece en Aguascalientes y compra una planta de energía solar. Esto de cara a futuras inversiones grandes en el país. Qué curioso, cuando nadie ve el despegue del país hacia situaciones mejores de este gobierno, los empresarios machuchones mundiales, BlackRock es una de las empresas más fuertes, al margen de lo que sean atrás de ellos o quien esté atrás de ellos. Son de los fuertes, son de los fuertes a nivel mundial. Bueno, pues ellos sí vienen a invertir. En tanto, Carlos Slim Helú, pues habla y dice que hay que apoyar a este gobierno, porque los ingresos por petróleo no son los que se esperaban. La producción petrolera ha caído, ya se habla de un déficit del 0.2%. No mames, esto está, pero de la chingada. Bueno, el descrédito, la calumnia, la injuria, con datos a modo, con medios en sus manos, con una campaña mediática, pues que no les alcanza, porque la gente ya no les cree mucho. O de hecho, ya no les cree nada. Entonces, de esto tenemos que estar platicando conforme avanza la cuarta transformación. Sí, porque el presidente Andrés Manuel no está solo. Los medios de comunicación convencionales, radio, televisión, prensa, chayoteros, nunca van a hablar de estos temas. El país crece, sí, sí falta gasolina, como en su momento faltó el combustible, faltan medicamentos, sí, pero se va a solucionar. No se puede, de la noche a la mañana, cambiar todo un sistema corrupto por algo mejor. Pero el camino está marcado. La ruta está trazada. Ni un paso atrás. Siempre al frente. Siempre al frente. Y, ¿será que Carlos Slim de veras se quiere congratular con el presidente AMLO? Mire usted la información que le tengo aquí en pantalla. Bueno, esta es otra, pero le doy esta información. Ahí está Carlos Slim Elu, el hombre más rico del mundo. Sí, pero sin trabajar con una empresa que le entregó Carlos Salinas de Gortari y las empresas que de ahí se derivaron, acuerdos al amparo del poder. Bueno, el empresario dijo que sí hay inversionistas, pero es un gobierno que está cuidando mucho el presupuesto. Quizás se está pasando un poquito. Ah, ok. Este gobierno, más que ningún otro, necesita inversión privada. Y tengo información de que han venido muchos inversionistas bancos, dijo el empresario Carlos Slim Mealú. Durante la conferencia, el Centro Histórico, una inversión personal, el empresario explicó que este gobierno en particular va a necesitar más inversión privada que la que necesitó Felipe Calderón. Ante miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la ANPI, detalló que Felipe Calderón tuvo recursos del petróleo por 460 mil millones de dólares. Enrique Peña Nieto, alrededor de 300 mil millones de dólares. Y Ernesto Cedillo, 109 mil millones de dólares. Qué curioso. No habló de Fox, que también alcanzó más de 500 mil millones de dólares. Con este gobierno está, con este gobierno está muy bajo porque la producción del petróleo ha caído a la mitad. Refirió. Slim Mealú dijo que hay inversionistas. Pero este gobierno está cuidando mucho el presupuesto. Quizás se está pasando un poquito. El ingeniero citó al secretario de Hacienda y dijo que la inversión pública es de 2.6%. Es mala. 2.6% y la quieren subir a 5%. Están apachurrándolo el gasto corriente. Este gobierno está buscando reducir el gasto corriente para tener más inversión. Por otra parte, mencionó que ni los gobiernos ni las empresas han logrado generar los empleos que demanda la población. Esto dice Carlos Slim. Ahí lo tiene usted al machuchón. Según la revista Forbes, el más rico de este país. Pero aquí tiene la otra información, obviamente, para que haya un contraste en la nota informativa. BlackRock tiene otro gesto con AMLO. Invierte en energía solar en Aguascalientes. Compra parque de energías limpias y apuesta por la producción de autos eléctricos. Ahí está Larry Fink, el gerente comercial o el CEO de BlackRock. BlackRock adquirió este jueves un parque solar de 68 megavatios en México. Se trata de un proyecto ubicado en Aguascalientes que comenzó a operar este año. La compañía no informó el monto de la operación. La producción se venderá según un acuerdo de oferta de electricidad de 15 años para energía y capacidad. Según fuentes del sector, la adquisición tiene que ver con la producción automotriz del Bajío y el cálculo obedece a futura fabricación de autos eléctricos. La operación se concreta luego de que hace un mes el CEO de BlackRock, Larry Fink, arribara a un foro empresarial en Yucatán para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Se trata del mayor gestor de activos en el mundo. Es el principal tenedor de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y tiene fuertes inversiones en Pemex. En una carta enviada a AMLO el 18 de abril, Fink aseguró que BlackRock está fuertemente comprometida con México. Estamos preparados para asociarnos en la construcción de infraestructura, de servicios de Internet en todo el país y para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, escribió el empresario y financiero estadounidense. En una comunicación divulgada por el equipo del presidente, quien calificó como una muestra de que hay confianza en México. Bien, sí, o sea que sí hay cómo construir, cómo avanzar en lo que es las energías limpias, sí hay cómo avanzar en la generación de empleos, sí crece la economía del país, sí faltan medicamentos. Pero anteriormente no había, a pesar de todo el gasto, 900 mil millones de pesos. Entonces, qué caray, y no había, pues una proxen, un paracetamol, quiere que nos traiga la jeringa, no tenemos ni eso, ni el godoncito, no hay nada. Así estaba con Peña Nieto y nadie decía nada, se quedaban callados, todo el mundo callaba, nadie hablaba, sabíamos de la corrupción imperante, sabíamos de los acuerdos bajo la mesa, sabíamos de los chayotes, del control mediático a través de telenovelas, de series, que pegan en la parte emocional de los mexicanos, todo eso siempre lo hemos sabido. Solo que las condiciones han cambiado y esto no les gusta. Ahora los empresarios, cualquier cosa que se pueda utilizar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo van a hacer, lo hacen, se mueven, como las víboras, se retuercen, se retuercen, se retuercen. Quieren que les hable el presidente, no les va a hablar. No porque no hagan falta. Los empresarios son la parte importante del país, nada más que no les gusta ir por la derecha. Todos los que están así ya entendieron el mensaje. Toda esa minoría rapaz que ya se dispersó, algunos como Serville de Bimbo, como los Tricio de Lala, pues ya hasta están trabajando en perforación de pozos petroleros. Creo que entendieron que había que diversificarse, que había que trabajar por la derecha sin piquete de ojos, sin andar ofreciendo moches, sin entregar obras a medias, sino generando la inversión y el trabajo que requieren los mexicanos, pero sin corrupción. ¿Qué es lo único que ha pedido el presidente? No corrupción, no impunidad, nada al margen de la ley, todo por la derecha. Y lo entiende BlackRock, porque es una empresa estadounidense, podrá decirse muchas cosas de BlackRock, pero lo que le apuesta a estar en una inversión constante en México, claro que le interesa. Pues si no lo, si lo sabemos, solo que se han dicho muchas cosas de BlackRock, hay especialistas en el tema de BlackRock, hay quienes hablan de este tenedor de bonos, de los más fuertes del mundo, pero lo que importa no es quiénes son o qué pedo con ellos, se van a tener los mismos cuidados que con cualquier inversionista. Lo que pasa es que vienen a invertir, ya están en Aguascalientes, en esta planta de energía solar, porque Aguascalientes, usted debe saberlo, tiene varias ensambladoras de autos, ahí está Nissan, entre otras plantas, tiene tres plantas, solo Nissan, el futuro de los autos eléctricos, es decir, está la visión hacia el futuro. Hablan de generar el Internet para todo el país, o sea que sí se puede hacer, sí hay posibilidad de hacerlo, y si no hay una empresa que le entre, le va a entrar el gobierno federal, el presidente AMLO lo anunció, pero se trata de descalificar, se trata de decir que hubo un retroceso, el 0.02%, no mames, qué locura es esa, bueno, pues ya le están dando vuelo, notas de primera y notas en la portada, siempre para tratar de desprestigiar, ¿por qué? Y ahí le va la información, estoy hablando del tanteo, aquí se la voy a poner en pantalla para que usted no vaya a pensar, no, al vino le está entrando ahí al puro tanteo, no, vea, aquí la tengo. Economía registra disminución de 0.2% en el primer trimestre de 2009. El peor arranque desde Cedillo, ¿qué les parece? ¿Y quién mide esto? ¿Quién es el que habla de esto? Vamos a la información, y aquí vemos cómo hay comparaciones con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, ¿y quién es la fuente? Ah, el Inegi, sí, pues son de los que no les gusta ganar poquito, ya entendí. No, no sabía quién había generado esta información, de veras, lo acababa de ver, dije, no, no está muy buena la nota. Es el peor arranque desde Cedillo, o sea, comparándolo pues, sí, pero ¿qué tenemos que ver con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto? Si son las bestias que empobrecieron este país, los que se llevaron el dinero, se llenaron las alforjas y se fueron, hicieron seres humanos invisibles, sin servicios básicos, sin medicamentos, vamos, ni qué tragar teníamos. Esa es la realidad. ¿Por qué de eso no hablan? ¿Por qué de eso ocultarlo? ¿Por qué tiznar? ¿Cómo no tiznan a su madre? ¿Cómo no dicen la verdad tal cual? Tienen que ocultarse, tienen que andar por las ramas, hace falta inversión. Pues inviertan, si se puede en este país invertir, generen empleos, si se han hecho fortunas del hombre más rico de México, o de los más ricos del mundo, como Carlos Slim, pues métanle, cabrón. Al fin y al cabo lo han saqueado de este país, ¿de dónde han sacado el dinero? Ya no queremos gastar pesos mexicanos, queremos gastar dólares. No mamen, pinches machuchones, pues si de aquí sacan la lana. Por eso el país está, para la madre, en un caos. Y la encomienda del presidente Andrés Manuel es entrar a ese caos, componer las cosas y encaminar al país hacia mejores estadios de vida, estadios de bienestar. No lo entienden, no lo entienden, no, no lo quieren entender. Sí saben de qué se trata. Se trata de atender las causas de origen, el llamado tejido social, las bases de la sociedad, pero le llaman populista. Allá en Europa hay muchos gobiernos populistas, ¿de qué se espantan? No, es que, no, no, están hablando de ideologías, no mamen. No son malas las ideas populistas porque atienden a los más desposeídos, y eso nadie lo ha dicho, a las causas más justas, más nobles, la igualdad, sistemas igualitarios, donde no hay tanta rata mugrosa, donde hay más cordura en el gasto público, donde hay menos avaricia, codicia por el puto dinero mugroso, donde hay menos ratas, menos saqueos. Por eso tienen países más justos, más igualitarios. Hacia allá nos encaminamos. Nada más que a estos les gusta estar chingando la borrega. Y a estos machuchones, a estos chayoteros, aquí estamos para decir, ¿qué es el 2%? ¿Qué es ese porcentaje? Hoy mismo en la mañanera le dijeron al presidente, es que estamos para abajo, le dijeron este dato. Espérense, espérense, se va a componer. Es que se está componiendo todo, tiende a componerse todo y no lo entienden. No entienden que no entienden, maldita sea, pero por eso hay que recordárselo siempre. Bien, 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 está informado aquí en ACM Canal 54 y Conexión MX. Like, suscripción amigos, puche la campanita, está usted con su amigo Albino Córdoba. Yo los espero, las espero y los espero en la próxima edición. Saben que son los apapachados mis invitados especiales. Los espero, no me fallen. Salí.